Una de las cosas más importantes que se va a desarrollar en la Feria Cucharapalo y lo que se está mirando es que todos los restaurantes tengan la posibilidad de accesibilidad para sus personas, teniendo en cuenta que hoy en día hay un gran número de personas que cuentan con discapacidad y estos sitios deben tener las facilidades para que estas personas puedan acceder a los restaurantes. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, jefe de entornos competitivos de la Cámara de Comercio de Cartagena, aquí presentes en la Feria Gastronómica Cuchara de Palo versión 2019, participando activamente con nuestros 14 empresarios de restaurantes pertenecientes al núcleo de restaurantes de la Cámara de Comercio de Cartagena. Los invitamos a participar, a que visiten los stands de nuestros restaurantes, ofrecen muy buena variedad de comida, excelente servicio. También comunicarles que desde el día de hoy hasta el día de domingo, Cámara de Comercio de Cartagena se traslada activamente a la Feria Cuchara de Palo con sus servicios empresariales y registrales. ¿En qué papel juega Cámara de Comercio en la Feria Cuchara de Palo? En la Feria Cuchara de Palo, la Cámara de Comercio está apoyando a 14 empresarios de restaurantes conocidos en Cartagena para que ofrezcan sus servicios al público en general. Nuestro fin es fortalecer el tejido empresarial y la competitividad del empresariado cartagenero y con esto, que es una gran puerta para impulsarlos, lo estamos haciendo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudia Edalo, estamos con el restaurante Guatila, vamos a vender sabores colombianos. Esta es la experiencia que realmente queremos transmitirles a todas las personas que se acerquen a nuestro stand, que son sabores colombianos. Los esperamos en Guatila, stand número 14. La participación en esta Feria Cuchara de Palo realmente nos abre muchas puertas para mostrar nuestro producto, mostrar que no solamente podemos ofrecer sabores de nuestra Cartagena, sino que podemos también ofrecer sabores de todo Colombia. Tenemos arroz de la selva amazónica, tenemos ajiaco, tenemos alegoría boyacense y indudablemente tenemos la posta negra cartagenera, chicharrones de pescado, costillitas de cerdo.